Música Pues si, esta vez venimos a hacer la ILP en la Puerta del Sol dentro del metro puesto que llovía y ya veíamos muchas caras conocidas Caras conocidas, eh, caras conocidas Niño, tronco, te apuntas a todas No, no, es que hay que apoyar, hay que empujar, hay que empujar ahí a muerte Exactamente son 500.000 firmas que gracias a la iniciativa legislativa popular vamos a presentar en el Congreso de los Diputados para conseguir esa equiparación salarial pero claro, tiene su dificultad y si no, fijaros Música Música Aprovechamos para mandar un salud Un saludo a 45 sin despidos que el otro día los conocimos y me parece una reivindicación muy justa y también queremos decir que en breve, concretamente el día 17 de enero va a haber una reunión en la Plaza de Canabanchel y os vais a dar cuenta de la que se va a liar allí estaros bien atentos Para el que no aprecie ni tenga ahora mismo el mínimo interés por lo que está pasando hemos de dar el siguiente dato y es que se trata de la ILP, es decir, la recogida de 500.000 firmas más rápida de la historia democrática de este país en tan solo un mes y participar desde luego llena mucho de orgullo Hay unos cuantos, un despliegue aquí montado impresionante Fijaros, fijaros ¿Qué pasa, Tron? Somos unos pocos No os quejéis nunca por la gente que no quiera participar aunque solamente participa estadísticamente el 4% es un 4% con muchísima fuerza, con muchísima potencia De hecho, dentro de poco haré un vídeo exclusivo para los divorciados por Jusapol Para finalizar el vídeo de hoy que va a ser breve queríamos únicamente deciros que tengáis mucho cuidado a la hora de firmar la ILP de Jusapol puesto que te sales del recuadro algún tachón o lo que sea y ya te está poniendo el estado pegas Quisiera también comentar que los sindicatos no se están portando muy bien a excepción, por supuesto, de ARP Y para colmo, aquí podéis ver una persona jubilada que es el fundador del sub que está recogiendo firmas para Jusapol Y eso ya dice mucho de lo que es Que vayamos a la manifestación del día 20 de Barcelona Y por último deciros que vimos a Juan Cadenas antes de ayer en Televisión Española que nos dio muchísima alegría que mostró apoyo a Jusapol pero que aquí, últimamente apoya a Jusapol, dan todos Y si no, fijaros en las carteristas del metro También apoyan a Jusapol Os mandamos muchísimos ánimos No os olvidéis que hay que firmar la ILP Pero como no, os tengo que dejar porque hay que ayudar a los paisanos ¿Vale? Dale Por cierto, dale al like, suscríbete y comenta ¡Gracias! ¡Que te voy a pillar la tradición! ¡Te voy a pillar la tradición! ¡Vente para acá! Es que es interesante porque eso nos lo pregunta mucha gente y puede ser muy interesante sacarlo en YouTube La pregunta, o sea, el comentario que usted acaba de sacar Lo dice mucha, mucha gente Es que es eso ¡Vamos con el cachondeo! ¡Vamos con el cachondeo! ¡Vamos con el cachondeo! ¡No, no, no! ¡Que te va de gracia, Leche! ¡Que nos vamos! Esta mujer acaba de decir que prefiere una equiparación a la baja puesto que los mozos de escuadra cobran un montón ¿Sí o no? Sí, sí, sí ¿Y de usted la justificación? Venga, que le dejo unas palabras No, no, porque es que este dinero lo pagamos todos los españoles, ¿no? Pues entonces, que les va a generar sueldo a vosotros A los mozos Y vosotros os equiparáis a todos igual ¿Os imagináis si pasa eso? ¡Buah! ¡La revolución! Te has visto el vídeo y te has partido toda la caja Suscríbete, Tron, y dale al like Suscríbete ahora, no lo dejes pa' mañana Suscríbete, Tron, que me hace ilusión ¡Dando caña en el canal! ¡Jandro! ¡Jandro la!